Voy a prestar atención a lo que dijo el doctor, que acá están los ingredientes de esta noche. Sí, yo le agradezco mucho, doctor, pero como dijo el doctor, podemos optar por esto, o también podemos optar por agregarle algún pancito. No, doctor, disculpe. Me traicionó. Lo que pasa es que yo no quería que usted me rete de un principio. Traidor. No, no, no. Un traidor. ¿Cómo te liquido? Qué fea, doctor. Dame la guía, yo te lo guardo, la gato. No, bueno, brazo. No, lo guarde, la guía. Es que quien puede ser un pancito, un pancito. No, no. Un traje para hacer un piqueo, un piqueo para compartir para, bueno, esta noche, para mañana de la noche, o para cuando ustedes quieran, puede ser también el primero del mediodía. Varias cositas que vamos con esto a armar diferentes. Bueno, iba a decir sanguchito, pero no sanguchito. No, no se puede, no se puede. Sí, sanguchito, vaca. Vamos a hacer unos pinchitos, vamos a hacer unos pinchos tipo quefta también con la carne molida. Vamos a utilizar la sardina, que a mí me encanta la sardina, la verdad. Vamos a hacer una opción de sardina. Qué buena que es la sardina y los pescados azules, doctor. Y con cebolla, la sardina es riquita. Sí, señor, mire, justo me sacó la receta, así, ¿eh? Vamos a hacer cebolla morada, sardinita, un poco de limón y ahí unos piripipí para hacer unos bocaditos, ¿sí? Para compartir en la mesa. Muy bien. Unas sardinas parrilleras también que las vamos a hacer ahí con un natipop a la portuguesa. Sí, a la portuguesa. Y comer en sanguchito, pero bueno, o al plato o en sanguchito, como ustedes quieran. No, no, en plato. Pero con esta serie de ingredientes vamos a hacer un piqueo de varias cositas para compartir, unos quesitos saborizados con tomates cherry, bueno, varias cositas para el brindis del 31 a la noche o por qué no la mesa del primer. Muy bien. Así que todo esto que está acá está permitido. Todo esto, sí, no sé si la polenta no, ¿no, doctor? La polenta es un carbohidrato. No le digas. Estoy absolutamente decepcionado. Sí. Traicionado. Tienes razón. Porque mostró una cara. Y como Jano, tiene el Oscar. No, pero yo le escondí todo. No, no, sí. Sacó el sacón, Lagarto, de abajo. No, igual yo lo tengo escondido para que no se tienden. Y el que quiere, porque acá no le cortamos libertad a nadie, puede agarrar un pancito, un pancito. No, pero así como está, quesos, queso untable, queso... Cremas, salchichas, carne molida, pescado, huevos. No me mire más usted a mí. No, pero no. Le saqué la embajada, retiré la embajada. Lagarto, ¿a vos te gusta la sardina? Sí, totalmente. Me gusta mucho. A mí me cae medio mal la lata la vez. No, bueno, pero yo le saco la lata. Sí, sí. Bueno. Bueno, con todo esto vamos a hacer unos ricos piqueos para compartir este... ¿Piqueo? Sí. ¿Qué sería piqueo? ¿Piqueo es una... ¿Para picar? Para picar. Lo que pasa es que acá la picada se refiere a más que nada fiambres, embutidos y quesos. Sí, está de acuerdo. Acá el piqueo es más que nada raciones o comida o pequeñas raciones de comida donde en el caso más elaborado no es solamente una tabla de fiambres y embutidos. Está bien. Bueno, vengo en un ratito para ver el piqueo. Va tan... Bueno, me voy a la cocina porque tiene Darío que comenzar a preparar la receta de hoy. Vamos con el piqueo de hoy. Acá en esta sartén, ahí tengo ajo, cebolla, pimiento y vamos a poner unas salchichitas parrilleras, ¿sí? Vamos a hacer todo chiquitito hoy porque, como dijimos, vamos a hacer un piqueo. Le vamos a poner a estas salchichitas parrilleras un poquito de vino blanco, ahí apenitas, un poco de tomate y lo vamos a cocinar a esto que se haga ahí como una salsita. Después de esto vamos a hacer unos sándwiches chiquititos para el piqueo. Por otro lado, acá tengo carne molida, sí, de vaca en este caso. Le vamos a poner cebolla cruda, bien picadita, chiquita y tengo acá los condimentos típicos de la cocina árabe, lo que se llama condimentos árabe o cinco especies porque vamos a darle una onda a quefta a estos pinchitos que vamos a hacer acá. Un poco de sal, mezclamos y vamos a ponerlo después, vamos a hacer como una especie de bolitas y ponerlo en palitos de brochet, aplastarlos, dar una forma como cilíndrica. Lo vamos a pasar por harina de maíz o polenta y lo vamos a freír, vamos a hacer unos pinchitos fritos. Así que esto lo amasamos ahí un poco, lo voy a dar con la mano que es más cómodo, es más fácil y más rápido. El cocinero tiene que trabajar con la mano. El cocinero trabaja con la mano, es la herramienta fundamental de nosotros los cocineros. Bueno, ahí una vez que amasamos bien es importante amasar un poco para generar esa emulsión de la carne y quede más apretadita. Y ahí agarramos así unas bolitas, no muy grandes, ¿ves cómo les hago? Vamos a agarrar dos palitos porque son medio finitos estos. Ahí, dos palitos y lo vamos a colocar ahí en la puntita, lo vamos a aplastar un poco y le vamos a dar esta formita, ¿sí? Con esta forma, así como está, bien apretadito, los pasamos por polenta. Polenta, mirá. Sin huevos, sin nada, ¿eh? Ahí por polenta, después los vamos apretando más y una vez que tengamos varios los vamos a freír, a esos que están ahí, ¿eh? Así que tenemos marchando. Las salchichitas. Las salchichitas parrilleras, estos pinchitos tipo que esta y acá tengo la sardina que la limpie, le saqué, me gusta sacarle el espinazo que tiene adentro, sí le dejo la parte esta ahí del cuerito y las vamos a preparar muy fácil, un poquito de cebolla morada picada bien finita y le vamos a poner un poco de jugo de limón. Yo no le pondría sal porque están un poco ensaladas, bien ensaladitas, ¿sí? Un poquito de jugo de limón, un poquito de aceite de oliva, si compras las que vienen en aceite de oliva no haría falta, un poquito de pimienta y ahí las dejamos preparaditas porque después estas las vamos a poner sobre una tostadita con un poquito de tomate. Estas a mí me encantan. Yo me quise. Ahí está, un poco de pimienta y nada más. Fácil la sardina para hacer una tapita. Una tapita, claro. Así que por ahora tenemos sardinas, los queftas estos que los vamos a freír, los choricitos, después vamos a hacer un pincho con queso saborizado y tomatitos cherry y vamos a tener una variedad rica para comer. Bueno, muy bien, ya volvemos con el piqueo. El piqueo. Piqueo, picoteo, como quieras. Picoteo, picoteo. Vamos a, entramos en los minutos finales del programa que es el, este es el último programa del año. Exacto. Vamos, vamos, vamos. Sí, mirá, primero vemos todo lo que ha preparado el río. Has preparado pinchos a propósito. Venga, Daniel. Le hice ahí todo una, bueno, ahí está la mesita preparada y ahí para que el Doc Sabat también pueda comer esos sanguchitos lo hice con lechuga. ¡Qué rico! Nada de pan para el Doc Sabat. Muchas gracias. Es un espectáculo. Como si fuera una ostra. Ah, qué lindo. Nada más que hecha con... Claro, exactamente. Con lechuga. Con lechuga. Sí, sí, como le gusta al doctor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.